Imperio Juárez, la mejor suerte muchachos, la mejor suerte para todos ustedes va a jugar el segundo lugar de ganadería que todos ustedes condenan Presentando a su señor padre, que en paz descanse viene también don Sergio Orozco el hombre que ha sido el portavoz en relaciones sociales con la empresa de Don Gabriel y también, bueno, pues en la pura lumbre del rancho de la herradura Bienvenido, bienvenido don Benny, la verdad que es un placer volverlo a ver y ahí está don Miguel Guzmán, va a jugar en el número 4 Bien coyote, no don Miguel Bienvenidos muchachos, desde la ciudad de los vientos, nos visitan ellos Y bueno, pues ahí están los ganaderos en esta gran convivencia y bueno, vamos a ver Con la mirada piña, la tanta metálica Ahí en el estampado del rancho empezó Miguel Guzmán, sí señores Aquí viene Chonta Ahí está Chonta empezando a resaltar Esperando el momento no, 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 se cayó como un buen sueldo, no, 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 no ¡Gracias! 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 Allá para los amigos de Rancho Dos Vagueñes, por allá, a tu compadre Chaparro, este, Gustavo, al perro, aganda 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 al perro. Eluco de Puebla va a ser su girete. Este pertenece al rancho, el semental Don Benny Torres. Ahí se los sigue tratando. ¡Vámonos! 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 Con la mano Aquí está todo listo y preparado Muy perrona, muy fregona desde muy lejos Desde Texas, desde Carolina, Alabama Y muchos lugares más Vamos, bien Aquí está Empezó Y muchos lugares más Vamos, bien Aquí está Empezó A ver, compita, si me escuchan, compita la agrupación, se va a venir la jugada A la caca, a la higo de los piernas, las piernas El corazón se acelera y se reseca la caca Dijo, puesta, si anda Y ahí está, ahí está partido Y ahí está, se lo quitó Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy Y ahí está ¡Seguro pictured Bien 000 ¡Ay! 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 ¡Viva los alesanos! El COVID-19 para el Corelito Sus rivales turban en el centro de anillo ¡Venga muchachos! ¡Viva los alesanos! 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 ¡Muy bien! Y aquí viene Caminuri, Rancho Imperio Juárez, el feroz de un jugador de manerasa, sonesta calidad, ejemplares. ¡Ahí está! ¡Aquí va su cuerpo, aquí está Caminuri y Salido a Corzón! ¡Ahí está Caminuri y Salido a Corzón! ¡Ahí está Caminuri y Salido a Corzón. ¡Ahí está Caminuri y Salido a Corzón! ¡Aquí viene este muchacho! ¡Aquí viene este muchacho! ¡Le va a pelear bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está señoras y señoras de la provincia! ¡Es un rival! 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 ¡Es un ¡Gracias! 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 ¡Wen sin miedo se puede! ¡Wen sin miedo! ¡Anda en peligro! ¡Lo pisó, lo pisó, lo pisó! ¡Échale la mano! ¡Échale! ¡Para decirle a Pente! ¡Están trabajando! ¡Ustedes andan se bajos de un contrabanda! Aquí está el güero de Santa María, muchacho talentoso. ¡Y de mucho peso! ¡Y de mucho que no es la novia! ¡Es el 24 pilates y dijo al hombre! ¡Y de mucho que no es la novia! ¡Échale la mano! 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 ¡É ¡Muchas gracias, señor! ¡Con el chico brazo! ¡Seldo derecho,我 contra las manos! ¡Tú no se fue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tu no le pedo, Nora! ¡Se los detan! ¡Fuego, venida! ¡Ahora vivo en un estero! ¡A esa coleta y me la llevo! Aunque me cueste dinero Parece esa mamita Te ahorres tarde en el mes de dinero Venga, aquí está el gato de pajaca ¡Sincerio, sabero! ¡Sincerio, sabero! ¡Sincerio, sabero! ¡Sincerio, sabero! ¡Sincerio, sabero! ¡Sincerio, sabero! ¡Priétalo, apriétalo, apriétalo! ¡No te confíes! ¡Basos, besos! ¡Priétalo, apriétalo, apriétalo! ¡Basos, besos! ¡Priétalo, apriétalo, apriétalo! ¡Priétalo, apriétalo, apriétalo! ¡Gracias!